¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay? No tengo ni idea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí a la rat, que hay aquí una rat. Vamos a empezar a coger cosillas. Sobre todo a comer, que nos hace mucha falta ahora mismo. Lo suyo sería romper barriletes, ganar experiencia y seguir haciendo cosillas por aquí. ¿Qué falta nos hace? Así que a ver qué nos cuenta Rast hoy. Sí, seguro que nada bueno, pero casi seguro. Así que nada. Vamos a investigar. Correcto. ¿Poste de señal en serio? Anda, cómetelo un rato que a mí eso no me hace falta para nada. Para que me des mierda, tío. Mejor no me des nada. Así te lo digo. Zeta, eres un grosero. Sí. Vale, pues eso. Vamos a... A ver que nos encontramos por aquí porque nos haría falta encontrar... Hombre, no estaría de más... No estaría de más encontrarnos armas. O si nos ponemos un C4, o dos, o diez. Los que quieras, no hay problema. Pero estaría bien. Machete, que de hecho lo voy a llevar para romper esto. Hay un montón de barriletes por la zona, con lo cual... Eso está bien. Yo creo que la gente ya pasa de pillarlos. Pero es una pena. Y el mapa se buguea más que Jesucristo, tío. El mapa se buguea más, macho. Ya quería quitarlo, pero... Es imposible. Es imposible quitar el mapa. Ahora lo intentaré quitar, pero... Está muy bugueado. Pero demasiado, eh. Vamos a recoger todo lo que hay por aquí. Otro revólver. De hecho, le voy a quitar la munición. Hola. Aunque no, no, no. Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Me lo llevo porque... Estoy escaso de armas. Y no me viene mal aunque sea un revólver mierdoso. Siempre ayuda, ¿no? Para que no va a poder callar. Siempre ayuda. ¡Jo! No tenía nada. Maravilloso, tú. Maravilloso. Romper esto creo que también da niveles. No. No da niveles. Vale. Vaya tontería más enorme. Pero esto sí. Así que... Espera, no me está dando niveles. Ah, vale. Sí, coño. Chaqueta de hueso. Pues para mí. Me la quedo. Vamos a pillar telita también. Una pregunta. Si yo dejo esto por aquí. El que lo coja. ¿Me dará niveles a mí o no? Eso es lo que quería saber yo. Hmm. Qué gran pregunta he hecho, ¿eh? O sea... Joder. Ya me lo diréis si lo sabéis, pero... Yo pienso que no, ¿no? Pero... No lo sé. Voy a seguir farmeando entonces. Se está dando una vuelta por la rat. No he encontrado nada que fuera de lo normal. Lo típico. Comida, flechas y poco más. Y... Ojo, pedazo que se hay allí. Y lo que voy a hacer ahora es seguir farmeando. A ver si consigo al menos mejorar la casa. Ese es mi objetivo de hoy. Intentar mejorarla y que no me raideen. A ver si somos capaces. Aparte de eso, conseguir más materiales. Seguir subiendo de nivel, que es lo que necesitamos. Y... Intentar llegar al C4 cuanto antes, ¿vale? Que sería también lo suyo. He estado pensando... Y no sé qué hacer. En... Eh... Hacer una casa... Casa de raideo, ¿vale? No de... Yo raideo y me resguardo la casa. No. Una casa para que me raideen. Hmm. Lo he estado pensando muy fuertemente eso, ¿eh? Porque eso me daría bastantes niveles. Hmm. Creo que lo voy a hacer. Sí, 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 sí. Es más. Es más. Chau, vas a flipar. Vas a flipar. Es más. Vas a flipar. Vas a flipar. La casa del raideo. O le voy a llamar... Eh... Sí, la casa del raideo. Sí, 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 sí. Qué titulazo, ¿eh? Mejor título... Que he visto en años. El mejor titulazo. Además, lo voy a hacer al lado de esos. De ahí. De lo que sea eso. Para que... Diga. Oh. Un cubito. Vamos a raidearles. Y me raidearán. Entonces me darán puntos de experiencia. Yo subiré. Madre mía. Soy un genio. Soy un puto genio. No sé qué hago aquí grabando gameplays. Pudiendo estar en la universidad de Grand Beach. En fin. Vamos allá. Aquí mismo la voy a hacer, chaval. Para que flipen. Digan. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Pero este chico... ¿Qué nos ha hecho? Es más, la puerta de madera para que sea más fácil. Oye. Porque yo soy así, tío. Joder. Es que soy un buenazo, tío. Madre mía. Vale. Pues ahora tengo que hacer el martillete. Mejoramos todo esto a piedra. Puede ser, sí. Perfectamente. Ya verás, ya. Qué risas nos vamos a echar. Me hago un armariete. Que lo voy a colocar ahí. Una caja. La vamos a colocar... La vamos a colocar... Ah. Igual tengo que salir. Para colocar la caja de las narices. Ah. Sería idiota. Ábreme. Ahí. Esta es la caja de la sabiduría, chaval. Y vamos a dejar, pues... Esto por aquí. Ahí está. Voy a dejar... Un poquito de azufre. Vamos a dejar un poco de azufre ahora. La vamos a hacer mala gente. Vamos a dejar... Esto. ¿Qué más podemos dejar? Una botella de agua. Unas pastillas. Unas pastillas. Porque yo soy buena gente. Y... Una lanza. Vamos a dejar... Ahí. Perfecto, chaval. Esto es precioso. Jiji. En serio. Soy un crack, eh. Me merezco lo mejor en la vida. Ay. Qué genio. Bueno. Pues ahora os explico lo que vamos a hacer. Estoy pillando madera, ¿vale? Estoy pillando bastante madera. Porque quiero hacer el truquito de subir experiencia. Crafteando cosas. Me han dicho que craftear puertas ayuda bastante. Incluso puertas dobles. Así que eso voy a hacer. Vamos a venir aquí. Vamos a hacer así. Cling. 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 La verdad es que chupa bastante madera. Es la pena. A ver. Esto también... Esto también me da. Oh. Vaya. He hecho un hacha. No pasa nada. Seguimos pillando madera. Hacemos una cuerda más. Ahí. Quiero llegar a nivel 11. A ver si es posible. Más maderita por aquí. Estoy viendo un cerdete. También lo podemos matar. Estaría bastante bien. A ver. Más puertas. Más puertas. Más puertas. Ahí. Madre mía. Se ha caído al momento, tú. No tengo... No. Ven aquí, cerdín. Me voy a llevar tus cositas así un poco, ¿eh? Pero tú... Eh, no te lo tomes a mal, ¿eh? Que esto es... Oye. De amiguete a amiguete. ¿Qué ha dejado aquí? Framentos de hueso. No los quiero para nada. Esto fuera. Esto de tira también. Esto también. Wow. Tiraco. Tiraco, bro. Vale. Lo que voy a hacer va a ser ocupar el inventario. Entero. A ver si voy a hacer puertas de caer directamente. Sí. Genial. Lo que no sé si me da a mí esto. A ver, a ver, a ver. Sí, me da igual, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Están disparando, ¿eh? Me voy a alejar lentamente. Hay un pavo, hay un pavo, hay un pavo. He visto a un señor. ¿Dónde está? Chaval. Muévete. Muévete como si no hubiera mañana. Muévete. ¿Dónde está? Muévete. Que nos comen. Muévete que nos comen. Vale, vete, 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 vete. En serio, esto se está poniendo serio, ¿eh? Esto se está poniendo muy serio. No me está molando la idea. No, ¿qué dices? Come los huevos, hombre. Vamos corriendo, va. Voy a ir tirando. No voy a tirar nada. Voy a seguir como un campeón. Hasta el infinito y más allá. Ven, uf, chaval. Eso me ha rozado. Pero no me dais, ¿eh, campeones? En verdad me da igual que me maten, porque así se quedan mis cosas. No me fastidies, hombre. Eso sí que no, tío. A ver. Yo solo vendía a vender queso. Venga. No. Vamos. Hijo de puta. Wow. Vale. Corriendo por my life. Ah, mierda, que estoy sangrando, tío. No me jodas. Lo voy a intentar, ¿eh? Pero no prometo nada. Vale. Vamos. En tu cara, my friend. En tu cara. Pero de inútil. Ala, venga. In your face. Madre mía, si soy un crack, tío. Bueno, nada, chicos. Espero que os haya gustado. De dejar el capítulo por aquí. Si no, se me hace muy largo y no tengo tiempo a grabar mucho RAS. Porque tengo que grabar otros vídeos para el mes que no estoy. Así que nada. Espero que lo atendáis. Poco más. A ver si podemos llegar a 20 likes, que estaría muy bien. Y un saludo. Un abrazo. Y bye.